A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo de lunes 24 de julio. Es oficial, Elvia Milena San Juan anunció su candidatura a la gobernación del Cesar, avalada por el partido de la U. Bueno, yo creo que no hay espacio para la duda, porque ya lo hice. Yo estuve ya aprobada en un municipio, por supuesto, muy pequeño, con unas condiciones financieras muy delgadas, pero logramos hacer revolución de cosas importantes. No existió un ministerio de la nación del que no trajéramos recursos para invertir en los sandieganos. De modo que si lo hicimos bien en lo pequeño, por supuesto lo vamos a hacer bien en el departamento del Cesar. La exalcaldesa de San Diego además cuenta con el apoyo del Partido Liberal, Conservador y Cambio Radical. Una mujer que iba grabando un video mientras su pareja conducía una motocicleta registró su propia muerte tras accidentarse por la imprudencia de usar su teléfono celular. Se trata de Liliana Macías Beltrán, de 23 años. Su compañero resultó con laceraciones en diferentes partes de su cuerpo, siendo trasladado a un centro médico. Cabe destacar que la víctima de este lamentable hecho deja a una hija de 8 años y residía en el barrio Margarita II del municipio de Agustín, Codaz y Cesar. Aquí acaban de dar uno de abajo. Un presunto delincuente identificado como David Alberto Manjarres Guardia hace 22 años fue abatido en medio de una persecución policial en el barrio Dangón de Valledupar. El hoy fallecido, según las autoridades, acababa de cometer un hurto a una mujer. El hecho además dejó dos menores aprendidos y un capturado. Aproximadamente a las 1 y 45 horas, dos unidades de civil, vamos a dejarlo ahí, dos unidades de civil están atendiendo un caso donde se genera un hurto a una motocicleta. En ese momento una turba de aproximadamente seis personas en tres motos por lo menos intimidan a estas unidades policiales, las cuales pues de una reacción muy oportuna. Hay un intercambio de disparos y resulta una persona fallecida, dos menores aprendidos y una persona capturada, que también resultaron lesionadas debido al intercambio de disparos cuando atentaron contra la vida de nuestros funcionarios públicos. El precandidato a la alcaldía de Valledupar, Ernesto Orozco, fue denunciado ante el Consejo Nacional Electoral presuntamente por realizar proselitismo político antes de la fecha estipulada. La ley prohíbe la publicidad de expectativas y vemos que en Valledupar hace más de dos meses se ha venido promocionando un logo el cual identifica a este candidato, lo cual va en contra de la ley. Igual lo están haciendo algunos candidatos a la asamblea, algunos candidatos a la alcaldía y se van a erradicar aproximadamente ocho quejas entre ellas contra el candidato a la espana, que también está aspirando a la asamblea, ya tiene publicidad antes de tiempo. La ley dice que la publicidad se puede hacer tres meses antes de la jornada electoral, es decir, a partir del 29 de julio. Y sin embargo, tenemos que varios de estos candidatos a la asamblea, al consejo y a la alcaldía tienen publicidad desde hace más de cuatro meses. Denis Javier Márquez Ferrer, de 22 años, falleció cuando conducía una motocicleta en la vía que conecta el corregimiento La Mesa con Valledupar. Dos personas, entre ellas una mujer que se desplazaba con la víctima, resultaron heridos. Al parecer, el accidente se habría registrado por exceso de velocidad y consumo de alcohol. El alcalde de Manaure, Balcón del Cesar, Henry Oñate, aclaró lo sucedido con un menor de edad que supuestamente resultó lesionado a manos de su escolta y aseguró que, por el contrario, el adolescente intentó agredir a su esposa. Siendo aproximadamente en horas de la madrugada, nosotros veníamos bajando para la casa e incluso si yo me encontraba en una droguería, al respecto mi esposa me quedó esperando en la calle. De ahí llegó un joven con una moto acelerada en donde casi se lleva a mi esposa y a la escolta. Por segunda vez, él lo coge, lo abraza, mira, no, cálmate, en este sentido. Pero ya él inmediatamente comenzó fue a agredir de palabras a mi esposa, unas palabras o esas. Carlos lo que hace es defenderse, porque ni siquiera le pegó al decir que le pegó una trompada o algo al respecto. No, porque él no me ha dicho que le ha pegado en ese sentido. Sí tuvieron ese forzajeo que son ellos los que tendrán que mirar qué fue lo que pasó. Decir yo algo diferente es echar mentiras porque yo no lo vi. Jesús Alberto Amaya, más conocido como Chungo, fue ultimado de varios impactos por arma de fuego en el corregimiento La Mata, jurisdicción del municipio de La Gloria Cesar. La víctima presuntamente se dedicaba al hurto de motocicletas. El juzgado primero promiscuo con funciones de control de garantías de CODAS envió a la cárcel a Aníbal Andrés Torres Liñán, a Ana Marcela Arroyo Villafañe, Mario Camilo Olivella, Keiner Alfonso Tafú Quintero y a David Julio de la OZ por el presunto delito de tráfico de estupefacientes, portes de arma de fuego y concierto para delinquir. Estas personas fueron capturadas mediante un trabajo mancomunado entre la Policía Nacional, el Ejército y el CTI en el municipio de Pueblo Bello Cesar. Tras una presunta discusión, un hombre fue asesinado con arma blanca en el municipio de Riodoro Cesar. Se trata de Rubén Quintero, de 45 años.